Bueno, esta persona está sentada, ya hay casi más de dos minutos, sentada en el mismo lugar. Le saco una foto. Esto lo saco, el parámetro es 41.24. Esta persona sigue en el lugar, pasa más gente. Pero ahí capturó. Pero si sigue en el mismo lugar, 41.24. 41.24 es el parámetro, entonces no saca foto. Si en alguno de los parámetros coincide con la ubicación de la persona esta, no le va a sacar foto. Como se mueve, hay gente que se mueve, entonces hay un movimiento, saca foto. Pero con el parámetro sigue siendo igual, 41.24. Uno de los dos coincide, hay un 41, 41, 23, 24. Si el parámetro coincide con uno de estos, entonces lo toma que es la misma persona. Ahí capturó, busca, pero como uno de los parámetros coincide, no saca la foto, no envía la foto. El señor sigue sentado en el mismo lugar, sigue la misma foto, entonces lo que hace, lo que inventa fue que no saque más fotos hasta que esa persona se mueva de ese lugar. Puede variar, porque de tanto movimiento puede tomar alguno de lo que pase, de tanta gente que está pasando, y me va a cambiar el parámetro. Pero si el señor se encuentra solo en ese lugar, va a hacer la captura, pero el robot no va a enviar la foto. Ahí hay una captura, o sea, hubo un movimiento, analiza, pero como, bueno, los parámetros, ahí cambió por la cantidad de gente, claro, ven, tres personas cambiaron los parámetros, se actualiza ahora 49, 30, y va a haber tres personas. Sigue el señor ahí, sigue el señor ahí, ahora, si hay otro movimiento, ahí hubo un movimiento, sí, analiza, entonces 49, ahí coincide uno, listo, no saca fotos, sigue el mismo lugar, siguen las tres personas congeladas, ahí, ahí hubo un movimiento, sí, hubo un movimiento. Vamos a ver, 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 analiza, vamos a ver qué hace, se actualizo, cambiaron los parámetros, ahora quedó solito el hombre, quedó solito. Vamos a ver qué parámetro le dio, 41, 23. Si hay un movimiento, si hay un movimiento, si hay algún movimiento, ahí viene una señora, si entra el perímetro, ahí hizo movimiento, perfecto. Ahí se actualiza, o sigue lo mismo, lo actualizo, cambio el parámetro, mandó la foto, cambio, ahora hay dos personas, sigue, ahí hubo un movimiento, analiza, dice que hay un movimiento, aquí hay un movimiento, corporal, ahora hay dos personas, no saca fotos, aquí hubo un movimiento, ahí hubo un movimiento, es el mismo, 43, coinciden los dos, coinciden los dos encima, entonces, los dos personas, relaja, no saco fotos, ahí va más gente, más, más, más gente, ahí está, tomó, actualizó, consigue lo mismo, analiza, Dice que hay un auto Entonces Cambio Mandó la foto Ahora Se congelaron dos personas Al movimiento Y dice que Le va a mandar la foto Porque había otros objetos Bueno, en teoría es eso Si la persona sigue ahí No se tiene que enviar la foto Todavía está el experimento Pero está funcionando bastante bien No se tilda Sigue lo mismo Ahí está No envió la foto Porque está Sigue lo mismo Vamos a probar otra vez La persona sigue en el mismo lugar Ahí hubo movimiento Lo tomó el movimiento Parómetro de 4027 Lo cambió Ahora es 5019 Cambió 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 la foto Se va el señor Uy, se me va el experimento Se va Y Acá termina mi experimento Porque ahora No tengo a nadie congelado Entonces se va Entonces se va Cambió todo Cambió todo Cambió todo Cambió todo Cambió todo Cambió todo No hay nadie Parómetro de 4026 Pero esto ya ahora va a ser constante Aunque se termina Aunque se termina Están todos No hay nadie Parómetro de 4026 Deja Ven Ni No hay nadie Ernest